¡Gano el Cáceres a la Liga de Acevedo! ¡Año otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, pues recibimos en casa mañana sábado 8 y media a Huelva Comercio. Es uno de los equipos que lidera la clasificación invicto. Y bueno, yo creo que ahora mismo es equipo con más puntos anotados, con menos puntos encajados. Igual junto a Ciudad de Huelva, presumiblemente los dos equipos más fuertes de la competición. La pasada semana nosotros jugamos en Huelva precisamente contra el otro líder. Bueno, tuvimos una clara derrota. El equipo aún en este tipo de partidos no fuimos capaces de ser sólidos o constantes para aguantar sobre todo equipos de este potencial. Yo creo que hay que estar muy bien en muchos aspectos. Y eso la pasada semana no lo conseguimos. Vamos a ver si mañana contra un equipo de características similares pues somos capaces de alargar ese objetivo que marcamos la semana pasada de intentar hacer el partido lo más largo posible. Pues somos capaces de estar en él y de que Huelva Comercio no tenga un partido cómodo. Ellos son un equipo muy físico que son capaces de llevar el partido a un ritmo muy alto y defender muy duro. Y bueno, vamos a intentar minimizar el juego de contraataque de ellos y luego intentar nosotros hacerles daño con nuestras virtudes e intentar tener un partido largo. Es un poco el objetivo contra un equipo de este potencial y luego pues ya pasar este periplo de rivales de arriba para volver a un poco a rivales de zona media como será la siguiente semana contra Gimnástica. Una pregunta. En este principio de temporada cuando ya se ha jugado ¿estamos donde esperabas estar o hay alguna diferencia? Sí, yo creo que de momento vamos cumpliendo porque tenemos dos derrotas contra los equipos que están arriba que son contra el segundo y tercer clasificado o segundo y cuarto que son San Fernando y Ciudad de Huelva y tenemos victorias contra equipos que están en zona media o zona media baja como son Moraleja y Zimbis. Entonces yo creo que de momento el equipo va cumpliendo. Bueno, el salto interesante sería poder ganar a uno de esos equipos de zona media alta para poder aspirar a ser uno de esos equipos que mira más hacia arriba que hacia abajo. Pero bueno, ahora de momento estamos en ese proceso y mañana pues tenemos otra prueba importante en ese sentido para ver si podemos estar cerca de los a priori equipos llamados a estar arriba. Bueno, pues en Huelva nos costó mucho la defensa en transición y ellos anotaron muy cómodos en contraataque y precisamente Huelva Comercio yo creo que es un equipo con más potencial todavía a la hora de anotar en transición y meter canastas fáciles, tiene mucho ritmo. Entonces yo creo que ahí es donde hemos puesto un poco el foco de que tenemos que estar sólidos en ese tipo de situaciones porque si no es muy difícil estar en partido. Entonces a veces te centras en jugadores, en sistemas y yo creo que lo que tenemos que hacer bien es cosas sencillas que es controlar ese balance defensivo y un poquito estar mejor en el rebote. Entonces cosas básicas, a ver si eso nos da un poquito más de solidez para estar en el partido.